¡Hola! Y espero que todas se encuentren súper muy bien y hoy es lunes, feliz inicio de semana y estamos todas... bueno, yo me siento muy chola, muy desarreglada, pero es domingo, son como las 4, estamos planeando que vamos a ir para la playa. El video del día de hoy es un video que quería grabar ya hace mucho tiempo con Fanny, literal, pero nada más no se ha dado el tiempo, etc. Así que hoy era como que ya Fanny lo vamos a grabar y es de cuánto nos conocemos. Para los que no las conocen, sí, la conocen, es Fanny, mi hermana Stephanie, también tiene canal aquí en YouTube. Les dejo ahí abajo en la cajita de información. Entonces, tenemos 5 preguntas, cada quien tiene 5 preguntas y si no, nos vamos a tirar este... ¡Web cream! ¡Web cream! ¡No! ¡Ya has metido miedo! La pregunta es, ¿a los cuántos años me pinté el pelo por primera vez? A los 18. ¿Con el sol puedes decir una vez? Sí, ¿no? No. ¿No? No. A los 17. Ay, dije una grosería. Cuando me hice las californianas. A los 17. Entonces, ¿quién sabe? ¡No! ¡Sí, no! ¡Ay, me siento feo! ¡Ay, me siento feo! ¡Ay, mío! Ok, ahora ya no puedo ver. ¡Ey, Lian, no! Ok, bueno, me pregunto. No, echa, echa. Echa. No, oh, por Dios. No, no. Ok, aquí va a haber... Es que tengo que ver en mi celular, pero creo que la primera es esta. Aparte del rosa, ¿cuáles son mis otros dos colores favoritos? Ok, el rose gold. Y el... El rose gold. ¿Oro rosa? ¿Oro rosa? El rose gold y el... Dorado. ¡Ay, me siento feo! Ni siquiera dijo que estaba viendo mal. ¡Sí, estaba mal! ¿Qué era? El negro y el blanco. ¡Ay! ¡Ay, me siento feo! Me he olvidado tanto hacer algo en mi vida. ¡Ay, Dios! ¿Sabes qué? She wasn't ready for the day. ¡Oh, my God! Esta pronto. ¡Ay, ya! Ok, ¿qué? ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que pongo en mi pan de Subway? ¿Qué es lo que siempre pido? Lo que siempre pides es... Atún con queso y lechuga. Y también... El... ¿Cómo se llama? Una salsa. No, no sé. No, no sé. Ese es el pan, ¿verdad? No, eso no. Pido una salsa que es... Ay, no, tampoco tenemos todo el tiempo. También pido es chadler. El queso rallado, creo. Y la salsa. La salsa es... 5... Espera, solo... 4... Solo falta la salsa, ¿verdad? Sí. 3... ¿La salsa es... Honey O's? 2... ¿Honey O's es un pan? ¡Una salsa! Ay, ¿cuál es? No puedo. Es chipotle. Ay, no, no. Chipotle. No, pero hay otra. ¿Cuál es la que es? Axel Pide. Chipotle. No, creo que necesitamos toallas. ¿No lo crees? De Aruba, ¿cuál es mi restaurante favorito? De Aruba, ¿cuál es tu restaurante favorito? Sí o no. ¿Vas a comer mucho ahí? Sí. ¿Pero no es junk food? No. No, espera. 5... No, espera, ¿tú puedes ver? 5... ¿O sea, no es parte de Aruba o es como un franchise que lo traen desde? Ya, está en Aruba y es el restaurante favorito. 5... No, está, no. No, no, es de... Es muy fácil. ¿Sí? ¿Y fuimos esta semana? No puedo decir. El... Ah, lindas. Sí. Lindas. Lindas. Sí. El dono hace las crepas. Muy rico. Muy rico. Este, ¿cuántas fotos tengo en mi Instagram? A, 730, B, 829 o C, 900. 900. ¿900? 900. 900 o 900 que me ganó. ¿700? No, 829. ¿Ahorita mira? 829. ¡Ay, no! ¿Cuál es mi película de estos tiempos? ¿Cuál es mi película favorita que puedo ver y ver y ver y ver y ver y ver y no me canso? ¿Y qué? La he visto mucho. Ah, Love, Rosie. Pitch Perfect. Pitch Perfect. Es como mi película, mi... Ah, la puedo ver todas las noches. La 1 y la 2 me encantan. Ay, es verdad, se me abrió el... Ay... ¿Y qué dije en Love, Rosie? Aunque Love, Rosie también me gusta mucho. Es una película súper bonita. ¿Cómo se llama el carro de mis sueños? Así que digo, quiero este carro. Un día. Un día. Es un... Espérate. Un... G1. Bueno, sí. G1, creo. G1. Algo así, bueno, no sé. Bueno, o sea, eso fue lo que se me vino. Es... Aquí pones la foto. ¿Cómo es? Es un Mercedes. Mercedes. Pero no, o sea, la marca del carro es Mercedes, pero se llama G1. Antes de dormir, ¿en qué está siempre la televisión? Antes de yo dormirme, ¿en qué está mi televisión? Es que siempre... Más tanto es en dos. O sea, a veces te veo en una, a veces en otra. Pero últimamente, lo que más... Lo donde siempre estás es en Disney. Pero a veces estás en el chavo. Verdad. Mi última pregunta es, ¿qué es algo que siempre, siempre vas a encontrar en mi bolsa? O sea, nunca va a faltar en mi bolsa. Es que son varias cosas. No, o sea, es algo como que siempre, porque a cada rato... Siempre, siempre, o este, el antibacterial o tu celular. Sí, el antibacterial. Mi celular no lo encuentro siempre en mi bolsa. Siempre está en mi mano, pero sí. El antibacterial. ¿Cuál es mi novela infantil favorita? O sea, yo en mi infancia, ¿cuál fue la novela de niños que me gustó, que me encantó, que todo? ¿También la vi? Sí. Yo creo que va a ser el diario de Daniel. Sí. En el diario de Daniela, se han perdido. Se han escrito. Entonces, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Gracias a Fanny por presarse a esta payasada. Pero fue divertido. Es la primera vez que hago esto, lo tengo que hacer más. Y ahorita les está sufriendo, es miedo. Es miedo también. Bueno, gracias a todas por ver este video. Espero que se hayan divertido, que se hayan reído. Nos hayan conocido un poquito mejor. No olviden, les dejo el link de Fanny, todo de sus redes sociales. Abajo en la cajita de información, mis links, mi blog, todo. Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Tú quieres decir algo? Porque yo soy la única que hablo. Este, no, no. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Y que se hayan divertido. Yo sí me divertí para aquí. O sea, estoy toda pegajosa ahorita. Pero estuvo bien, estuvo bien. Y cabrillo. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. No. Me voy a tener que ir a bañar otra vez. Yo también, urgente.